La Iglesia Misión Internacional David Verdadera y El Cicolucciones Te presentan por primera vez en Atlanta a Alex Surto Presentando su más reciente producción musical Mañana es hoy Un evento que marcará tu corazón Cuando me miro al espejo Veo tus asgos, veo tu reflejo Mamá se sorprende de lo mucho que me hace mejor No te lo puedes perder Y también la participación especial de Tito Vázquez Tito Vázquez LG Quiero Mi señor No puedo Punto Negro Vivir a su lado, vivir Lo quiero seguir Sus mandamientos yo quiero cumplir Y Mr. Tommy Y Mr. Tommy Go, 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 go Quiero agradecerle a Dios Darle a mi vida de su paz y su amor Y darle alegría A ver en el sexo 15 de septiembre 15 de septiembre 15 de septiembre Ven y gózate junto a todos nosotros Y vi presente en este mega evento Para más información comunícate al 678-558-0851 678-558-0851 Este es un adicto traído por la Iglesia Visión Internacional La PIP Verdadera Y él sí producciones Un ministerio con propósito y visión Manda tu luz y la verdad que me diría Por el camino correcto